Bien, el balón lo tiene Godoy Cruz, pelotazo a cualquier parte, la deja salir del arquero y esa repara del fondo para Vélez que empata 0 a 0. Lo que marcó Fede es claro, inmediatamente Fede termina de decir eso, Gareca salió despedido del banco y con sus dos palmas para abajo y marcaba, por abajo, muchachos toquen, moviendo su mano derecha, que Vélez juega por abajo, que no tiene pelotazos, se quedó el equipo muy lejos sin suba de Cabral, Prato tiene que retroceder, perdió volumen de juego que tenía en el comienzo del partido, empezó a recuperar mucho más Godoy Cruz en mitad de cancha. Se viene Godoy Cruz ahora, jugaba el balón, Castro juega en profundidad, va para él, Castro tocando de primera para Vélez, engancha, la pelota que rebota, entró, tiró, gol de Godoy Cruz, Castro, gol de Godoy Cruz ante la salida del arquero Sosa, apareció Castro, lo fusiló en 14.30, Godoy Cruz le gana a Vélez 1 a 0. Gareca no lo puede creer, le dice a Papa, evidentemente lo culpa a Papa de esta decisión, se hablaron todo al fondo, nadie despejó, una pelota quedó muerta, una pelota que Vélez podría haber despejado, la dejó viva, en el corazón de la era grande apareció Castro, ni bien pudo conectar la pelota, nunca la paró, sacó un derechazo para fusilar a Sosa, empezaba a hacer Godoy Cruz mejor que Vélez, bueno, lo demuestra en la red, Vélez tiene la gran oportunidad de ponerse puntero, por ahora arrancó bien, fue cayendo, hasta meterse en un pozo y encima ahora está 1 a 0 abajo como local. Sale Vélez Cruz, cruza la mitad de la cancha, lo corre Iván Bella, va a descargar para el centro, para Óbolo, toca más atrás para el futbolista Lertora, la tiene Lertora, abre la cancha ahora para Luis Ceballos, la conuda Ceballos tiene toda la libertad, recién aparece Cabral, sin embargo la limpia, aparece Ceballos, mete el pozo en profundidad, cortó muy bien Sebastián Domínguez, cuando aparecía solo el delantero de Duque Cruz, sale con un pelotazo que no sirve para nada, la peina en hacia atrás, va a presionar Ferreira, quedó corto, abajo Ferreira está el gol del empate, lo valió un gran alquero, está tirado, gol, 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 gol La pelota que quedó corta, la guapo presionó, no la dio nunca por perdida el Chucky Ferreira, el arquero que tardó en salir, lo eliminó y tocó suave para que Vélez, en 23 el primero, empiece a poner las cosas en su lugar, Vélez 1, goleó el cruz, Antonio toma 1. Y ese ritmo que imponía Vélez hace que Ferreira no dé por muerto una pelota, un mal cabezazo, se la quiso dar al arquero el defensor de Godoy Club de Mendoza, la pelota quedó viva, fue Sigali quien se la quiso pasar Iváñez, no la dio por perdida, gran pique del 14 de Vélez, el Chucky Ferreira ante la salida de Iváñez lo gambeteó, le quedó para perfil zurdo y acomodó la pelota entrando por el medio, el partido del arco para que Vélez se empate un partido, Chivo había arrancado bien, se quedó nervio, dudas, apresurado, Vélez se empate un partido que venía complicado porque Godoy Club estaba bien parado, viene el Chucky Ferreira, la tuvo y facturó. Tiene el balón, lo tiene Vélez ahora con Brian Ferreira, engancha el paso entre dos, esta cabra de cerca quiere jugar, Brian Ferreira va hacia atrás, toca más atrás todavía para Fernando Toyo, se viene Vélez arranca de cero, tocando Toyo para Porto Cubero, presiona a Godoy Club, así que juega otro rindo a Godoy Club, por momentos, Cubero juega la pelota para el Chucky Ferreira, se viene Ferreira, descarga para Papá, es buena esta, se viene, levanta la cabeza, el centro va a caer al área de Ferreira, que cabecea, pegó el juego de Godoy Club de Mendoza. El Chucky Ferreira, un gol que puede valer un campeonato para Vélez, apareció el Chucky Ferreira, cuando pocos lo creían, la pelota quedó gollando, me pegó un punturazo y le clavó el Durángulo, se quedó parado el arquero de Aries, Ferreira pone, BN2, Godoy Club de Mendoza, y había que mandar un centro, papá, había que mandar un centro, llegaron todos, el cabezazo del Chucky Ferreira, pensamos que era penal, encontró el rebote el Chucky, vio una pelota al lado blanco, podía ser una cabeza o una pelota, sacó un bombazo que le rompe el arco a Ibanez, para que Vélez esté en lo más alto de la tabla, había que ganarlo de guapo, y el mejor jugador de Vélez en la cancha, el Chucky Ferreira, con los dos goles, debutando en la red en la cancha de Vélez, el primer gol del Chucky, el segundo mejor, hoy debutó con doblete Ferreira para dar vuelta al partido, le corrió el arco un metro para atrás Ibanez por lo menos.